Bien, 8 de la mañana y 7 minutos y damos paso a la primera entrevista en Unnoticias. Damos la bienvenida a Geraldine Weber, candidata a la Asamblea por Suma, lista 23. ¿Qué tal, candidata? Buenos días, bienvenida a Unnoticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con toda la amable audiencia de la Universidad Católica. Así es, el gusto es nuestro. Bueno, para iniciar con la entrevista, usted ya estuvo como legisladora independiente y en esta ocasión está con Suma, Sociedad Unidad Más Acción. ¿Qué la motivó a volver al legislativo y qué proyectos de ley piensa impulsar dentro de la Asamblea? Bueno, yo creo que la gente tiene un compromiso profundo con los ecuatorianos. Y en mi caso particular, yo considero que es un momento de actuar y lucha por la vida, por un Ecuador libre, unido y próspero. Construir esta esperanza que todos soñamos es la invitación a actuar y por eso he tomado la decisión de volver a la Asamblea. Tengo leyes que presenté, que para mí han sido muy importantes a lo largo de mi trayectoria. La ley anti-extorsión, que es la ley que tiene como objetivo aumentar y endurecer las penas para aquellas personas que cometen extorsión, especialmente contra pequeños y medianos negocios que han sido amenazados por bandas radicales, que piden pagos por su protección. Y esta ley es muy importante que se pueda impulsar para brindarle a los locales seguridad jurídica en su labor. Vivimos tiempos muy duros, tiempos de violencia, de sicariato, de ley anti-extorsión. Y debemos de implementar leyes también que nos permitan a nosotros volver a tener ingresos económicos y que incentiven la creación de cooperativas comunitarias, como lo son las de agricultura, de turismo, artesanía, cooperativas en la bahía, sectores que tienen este mercado, micromercado, y que requieren de beneficios fiscales y acceso a microcréditos. He conversado con mucha gente de los mercados, en Quito, en Guayaquí, y hay que promover el autoempleo y el desarrollo económico local, generando oportunidades de trabajo en las comunidades. Esta es una ley que voy a implementar, que la hemos estado trabajando con un equipo de personas, entre abogados, entre líderes de la agricultura, el turismo, la artesanía, para que ellos también sean parte del desarrollo del programa. Se llama Raíz y Futuro Cooperativas Productivas Locales. Esta es una ley que estamos trabajando. De ahí, las diferentes leyes, usted sabe, no sé si usted lo sabe, pero yo soy pro vida, hemos trabajado para fortalecer la familia, la fe, y presenté la ley polémica de adopción desde el vientre materno para que las mujeres que tengan un embarazo no planificado puedan optar por ayudar a enfocarse en la protección de los derechos de su hijo desde la concepción para ser entregado en adopción desde el vientre materno. De ahí también está la ley que trabajamos y que entregamos y que entró a la Comisión de Salud, es la ley de medicina ancestral y alternativa, que regula la práctica y los negocios de medicinas complementarias a la medicina convencional, aumentando acceso a que se generen tratamientos a la población, emprendimiento y mejora de la salud en comunidades rurales, étnicas y diversas. De ahí también presenté una reforma al COTAC para la construcción de cárceles de mediana y de mínima seguridad. Esto con la finalidad de que se pueda gestionar para que las cárceles están con los hacinamientos y no hay una adecuada clasificación de los presos que están internos. Entonces esta reforma tenía como objetivo permitir que prefecturas, municipios puedan construir cárceles de mediana y mínima seguridad. Para gestionar el hacinamiento de las prisiones y la clasificación de muchos presos que están con enfermedades que no han sido clasificados según su nivel del caso y de peligrosidad. De ahí también presenté algunas leyes. El Código Orgánico de Seguridad lo presenté en la Comisión de Seguridad, a la cual yo pertenecía, que tiene como finalidad reforzar la seguridad pública mediante la implementación de medidas preventivas y de control para reducir la criminalidad, especialmente en áreas vulnerables donde la fuerza policial tiene dificultad para llegar. Y es esta lucha contra el crimen organizado a través de tecnología y personal capacitado que va a mejorar la seguridad. Y finalmente, una de las leyes más importantes que presenté para mí es la ley de prevención y rehabilitación de drogas. ¿Por qué? Porque vemos una juventud que se ha perdido. A raíz de que se derogó la tabla de consumo de drogas, no hay una institución, no hay una entidad, no hay una secretaría que aborde este fenómeno de drogas con estrategias primero para la prevención de consumo de drogas, para los colegios, para las universidades y para los centros que trabajan con jóvenes que padecen esta enfermedad. Y también esta ley mejora los programas de rehabilitación de las personas que están afectadas, que ya están enfermas, y trabajan en conjunto con las comunidades para erradicar la venta y distribución de drogas en el país, fomentando programas de recuperación para adictos enfocados en salud integral y de salud pública. Candidata, precisamente, pues usted ha indicado que busca que los jóvenes estén libres de drogas, lejos de la violencia, y también darles oportunidades reales a través del emprendimiento, deporte, cultura y educación. ¿Cómo piensa llevar a cabo estas aristas? Mire, le cuento. El deporte es un pasaporte a una juventud libre de drogas. Qué importante que es que nosotros podamos tener programas. Yo tengo una fundación que se llama Rescate por la Paz, en la cual trabajo. Y tenemos el programa El Fútbol con Propósito, que es a través del fútbol, que los jóvenes trabajan en su autoestima, entienden que la forma de salir adelante es el equipo, uno cuida del otro, tienen un gran enemigo que es la droga, entonces ellos, como equipo resiliente, se cuidan, se protegen. Entonces, este es uno de los programas que creamos en Rescate por la Paz. Hemos también comprendido que el programa Matrimonio es al rescate, que es fortalecer los valores en la familia. El papá y la mamá, que es donde se forma o se deforma el muchacho, el hijo, la hija, necesitan acompañamiento. Las familias están deprimidas, no hay luz, no hay trabajo, no hay oportunidades para desarrollarse. Lo que hacemos con la fundación es traerles talleres y les traemos programas comunitarios para que puedan temporalmente emprender, tener una economía en su comunidad para mejorar su estilo y estado de vida, que es lo que nos importa mucho. Y a la par, que trabajen su autoestima con herramientas internas que les permitan tener hogares armoniosos, donde los jóvenes no sean captados por las bandas radicales, sino que puedan ellos tener las herramientas para decirles no al del barrio, al de la banda, a la droga y a aquellos agentes tóxicos que afectan su vida, agentes peligrosos que afectan la vida y la calidad de vida de los ecuatorianos. Geraldine, por su parte, el Movimiento Suma inscribió a Enrique Gómez e Inés Díaz como binomio presidencial y ante este cambio, ¿cuáles son las expectativas de Suma para la campaña electoral? ¿Cómo ustedes piensan conectar con los votantes y ganar esa confianza? Sí, miren, Jan Topic, nuestro ex candidato presidencial, ha manifestado que va a tomar este reto un día a la vez, que su norte está en volver a la papeleta. Y su reemplazo, Enrique Gómez, que es un amigo de él de hace años, surgió por este proceso de elección de una plataforma virtual que se llama Transforma, que es la que lidera Jan Topic. Wilson Gómez, Enrique Gómez, está con Inés Díaz, son parte de Suma, son el décimo sexto binomio presidencial que ha sido calificado por el Consejo Nacional Electoral. Yo particularmente aún no lo conozco, le digo sinceramente. Lo vamos a conocer, vamos a tener esta reunión con todos los miembros de Suma, de Transforma, porque usted, como conoce y es el conocimiento público, Jan Topic acudió a la Corte Constitucional para que aún se analice esa sentencia que lo inhabilitó como candidato presidencial y estamos esperando la respuesta de la Corte Constitucional para que nuestro candidato Jan Topic tenga una oportunidad de estar en la papeleta y si no tienen la oportunidad, Wilson Gómez e Inés Díaz, que tienen todas las credenciales para hacer un buen trabajo en representación de los ecuatorianos, serán nuestros candidatos y los vamos a apoyar en conjunto con Jan Topic, el plan de trabajo de Jan Topic, el plan de gobierno y la participación de todos nosotros los asambleístas. Yo como asambleísta de Suma 23, asambleísta nacional, estaré acompañándolo en todo el país. Bien, 8 de la mañana y 17 minutos. Y en cuanto al tema de la seguridad, ni la declaratoria de conflicto armado interno ni el denominado Plan Fénix han logrado revertir esta situación de violencia y criminalidad en Ecuador. En ese sentido, ¿qué propuesta en concreto plantea en seguridad el partido Suma? Mire, nosotros tenemos algunas propuestas de seguridad. Primero está el escudo, este es un escudo tecnológico. Cuando nosotros podemos cambiar la situación de las fronteras, que es donde ingresa la droga, donde sale la droga, vamos a tener oportunidad de cambiar la situación de las calles. Las calles están tomadas por grupos radicales. Estos grupos radicales, ¿qué es lo que han hecho? Han captado a la juventud por falta de empleo, por falta de oportunidades. Están en las calles amedrantando a la gente, violentando a la gente con las vacunas, con los robos, los sicariatos, la violencia, que no ha bajado. Nosotros estamos, a través del refuerzo de la seguridad, implementando medidas preventivas de control de las fronteras, que esto va a reducir la criminalidad, y de trabajo a través de emprendimiento, especialmente en las áreas más vulnerables, donde se pueda mejorar la economía de la sociedad, de los barrios, y a través también de la lucha con la fuerza del orden contra el crimen organizado. Y la tecnología, recuerde usted, que Jan Topic es una de las personas que lidera la tecnología y el personal para mejorar la seguridad a través de la capacitación, a través de prácticas que van a permitir, primero, asegurarle a la ciudadanía que tenemos un equipo que tiene un plan, que es un plan que ha estado comprobado, que va a reducir el nivel de peligrosidad y mejorar la seguridad y la administración de las familias, porque las familias tienen que promover también el autoempleo, el desarrollo económico, generar oportunidades de trabajo en sus comunidades, y eso es lo que estamos ofreciendo. Yo, a través de la ley de microcréditos, denominada Creciendo Juntos, vamos a trabajar con las instituciones financieras para que se destine porcentaje de la cartera a microemprendedores, para que la tasa de interés accesible y con garantías respaldadas por el Estado pueda ayudar a reducir el riesgo que tiene el emprendedor y que especialmente en sectores vulnerables no entran a ser parte de la economía circular. Entonces, vamos a promover microcréditos, vamos a promover la economía circular y vamos también a trabajar en seguridad como un solo puño, sabiendo que la tecnología, en conjunto con la capacitación, en conjunto con la erradicación de las bandas criminales, las bandas radicales, tendremos un acceso a una juventud, a un jugador de paz como fuimos antes. Yeraldine, también recordemos que la policía insiste en que los jueces son quienes liberan a los delincuentes y que no existen normas fuertes para el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. ¿Cómo piensa combatir este sistema corrupto? Oiga, lo que usted dice es verdad. Nosotros habíamos propuesto mejorar el sistema de los jueces. El sistema de los jueces cogen a un ladrón y por ahí mismo lo dejan suelto. Es alarmante. En la reforma, que tiene como objetivo permitir que los jueces pasen un examen, ¿qué es lo que pasa? No hay transparencia con los exámenes para escoger a los jueces. Entonces entra cualquier juez que esté aliado al narco, a las bandas radicales. Entonces el dinero, que es bastante lo que se maneja, termina corrompiendo a los jueces. Cuando nosotros tenemos un examen de transparencia para conocer el background, la historia del juez, todo va a ser posible. Va a ser posible permitir mejores jueces, va a ser posible trabajar con los jueces, minimizar este tema que es tan engorroso, el tema de los jueces que son corruptos. Y este es un tema que se está buscando trabajar en una reforma para justamente garantizar que no tengamos tanta corrupción en la justicia. Y la justicia no solamente se corrompe con los jueces. Déjenme decirle que la justicia se corrompe de mil y un maneras. Lo que ha pasado en el tema de nuestra candidatura, con nuestro candidato principal, Jan Topic, y la señora que ya no está, Michelle Calvache, fue realmente muy triste. Porque habiendo presentado todas las pruebas, habiendo Jan Topic, está preparado, listo, teniendo un plan de gobierno y todo, definitivamente por un supuesto lo sacan de la papeleta con un sentido de persecución. La justicia no puede ser utilizada por ningún gobierno de turno. Y realmente nosotros estamos pendientes de lo que digan en la Corte Constitucional los jueces, de lo que siga sucediendo en el contencioso electoral, que no es ningún árbitro de la democracia. El pueblo soberano de Dios que tiene el derecho a escoger a su candidato en libertad, está siendo vulnerado, está siendo sometido. Y no es justo que un gobierno de turno, porque todos los gobiernos son pasajeros, son de turno, el poder es como una droga, es temporal. Y tiene embriagado a sus autoridades, a sus gobernantes, porque creen que a través del poder pueden justificar la injusticia, la persecución y todo lo que estamos viendo que ha pasado con Jan Topic, con los asambleistas nacionales de Construye, con la señora vicepresidenta Abad, y así podría nombrarle un sinnúmero de personas, la ministra Arrobo, así podría nombrarle un sinnúmero de personas que han sido perseguidas, también el alcalde de Guayaquil, porque este gobierno está tomando la forma dictatorial de administrar al país y eso no es correcto, no es justo y no está bien. Bien, 8 de la mañana y 23 minutos, queremos agradecerle su tiempo y también que nos haya acompañado aquí en Unoticias y dada la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a toda la amable audiencia de la Universidad Católica, reciban un fraterno saludo, continuaremos en contacto, gracias por la invitación. Así es, ahí conversábamos con Geraldine Weber, candidata a la asamblea por suma lista 23 para hablar sobre la coyuntura nacional.